Sí, a ver, tuve la suerte también de poder ir en categorías inferiores, conocer a la gente que hay aquí, la verdad que hay un buen ambiente, entonces muy contento de poder estar aquí. Sí, a ver, también como te he dicho tuve la suerte de poder vivir en un europeo sub-17, pero bueno, cuando hablas de sub-21 no se puede comparar, entonces hay que intentar ganar esos dos partidos, intentar ganar eliminatoria y a partir de ahí conseguir el objetivo. Sí, bueno, el míster nos ha comentado todos sus defectos, todas sus virtudes, entonces tenemos que intentar aprovechar sus pequeños defectos que tengan, intentar aprovechar nuestras virtudes y a partir de ahí intentar ganar. No, simplemente ver los nombres de los jugadores que tenemos yo creo que es suficiente como para poder ir a vernos, entonces que vengan a apoyarnos, es fundamental lo que nos estamos jugando, entonces a partir de ahí como más gente haya mejor. ¡Suscríbete al canal! Gracias.